Por los 50 años de su novela Cóndores no entierran todos los días, esta tarde el escritor vallecaucano Gustavo Álvarez García Zaval recibirá de parte de la Gobernación del Valle la medalla María de Jorge Isaac. Esta será la clausura de la séptima versión del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Un encuentro de seis días con lo más selecto de la literatura, con nuestro talento local, con destacados escritores nacionales e internacionales. Se rendirá un merecido homenaje al escritor Gustavo Álvarez García Zaval. Por los 50 años de Cóndores no se entierran todos los días. El escritor tulueño dialogará con la columnista María Elvira Bonilla en el último evento presencial que tendrá el festival en esta séptima versión, que ha contado historias a los Vallecaucanos gracias a 42 actividades, entre lanzamientos, presentaciones y conversatorios. Será un evento presencial con apoyo limitado en el que esperamos reconocer la importancia que esta obra ha tenido en la literatura colombiana. Uso obligatorio de tapabocas durante la permanencia de nuestra institución. Al ingresar invitamos a todos a realizar el lavado de manos. Tendremos puntos de desinfección con alcohol. Mantenemos un distanciamiento físico en todas las áreas. El Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea con sus 82 invitados demuestra una vez más que el Valle del Cauca se sigue destacando en lo económico, el deporte, la tecnología y la cultura, demostrando que somos un valle invencible, que nunca deja de soñar.